¿Siempre? ¿A menudo? ¿A veces? ¿De vez en cuando? ¿Te suenan? Hola, soy Vanessa, profesora de español online y hoy vas a aprender a expresar la frecuencia con la que tú haces algo o con la que algo ocurre y para ello voy a enseñarte estos cinco adverbios o locuciones adverbiales. Recuerda, puedes activar los subtítulos en español, en alemán y en inglés si te cuesta seguir esta lección. ¡Vamos a comenzar! Bueno, lo primero, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es la repetición mayor o menor de una acción. Es decir, ¿cuántas veces se repite en el tiempo? Y para expresar esto, aquí tenéis cinco adverbios o locuciones adverbiales que podéis ver ordenadas de mayor a menor grado. Como veis aquí, desde el 100% hasta el 0%. Voy a comenzar explicando sus características más importantes. Primero, estos adverbios y locuciones responden a preguntas como, por ejemplo, ¿con qué frecuencia? ¿con qué frecuencia haces deporte? O por ejemplo, puedes decir, ¿haces mucho...? ¿haces mucho deporte? A este tipo de preguntas en las que preguntamos sobre la frecuencia, la regularidad de si hacemos o no hacemos algo, podemos contestar usando estos adverbios y locuciones que vamos a ver. Segundo, como habréis oído decir, algunas de ellas son adverbios, es decir, cuando es una sola palabra, como por ejemplo, siempre, pero también a veces hablamos de locuciones adverbiales. En este caso, están formadas por más de una palabra, como por ejemplo, de vez en cuando, a menudo. Estas palabras son todas invariables. Eso quiere decir que no varían, que no cambian en su escritura, no cambian ni a masculino ni a femenino, etcétera. Siempre se quedan igual. Otra cosa importante es que el adverbio siempre va con el verbo, siempre modifica al verbo. Esto quiere decir que nos va a indicar la frecuencia con la que realizamos la acción que describe el verbo. Y, por último, ¿dónde lo coloco? Lo podemos poner tanto delante del verbo como detrás del verbo. Puede ir al final de la frase o puede ir solo también. Ahora vamos a ver toda esta información con los ejemplos de los cinco adverbios que os voy a enseñar. Primero, comenzamos con siempre. Como veis, siempre tiene el 100%. Este adverbio se usa para indicar que la acción del verbo la realizamos constantemente. Vamos a ver el ejemplo con esta pareja de corredoras. Ana, ¿cuándo sales a correr? Siempre salgo por las mañanas, bien temprano. Aquí, usando siempre, especificamos que solo salimos por las mañanas. Y, como veis, siempre está colocado delante del verbo. Segundo, vamos a ver a menudo. Aquí, como veis, va del 70% al 85% de frecuencia. A menudo es una locución adverbial que usamos para indicar que alguna cosa no la realizamos siempre, no la realizamos al 100% pero con mucha regularidad, muy repetido. Ana, ¿sigues saliendo a correr todos los días? No, por el trabajo ya no puedo todos, pero sigo saliendo a menudo. Aquí, al usar a menudo, indicamos que corremos regularmente. Y, como veis, también a menudo está colocado detrás del verbo. Pasamos al tercero. Aquí, como veis, es una locución que indica un 50% aproximadamente de frecuencia. A veces se usa para indicar que no hacemos algo con frecuencia. Ana, ¿sigues saliendo a correr? A veces, desde que nació mi hijo, ya no tengo tanto tiempo. En este caso, especificamos que salimos a correr, pero ya no con tanta frecuencia, sino en algunas ocasiones. Como veis, en este caso, a veces está solo, es decir, no forma parte de la frase. Es la contestación a la pregunta y después ya viene la explicación a esa pregunta. Bueno, y ya solo nos quedan los dos últimos. Pero antes, recordad que si queréis hacer algún curso de español, en mi página web tenéis varias opciones entre cursos de nivel, cursos de conversación y cursos de preparación al DELE. Además, también podéis practicar vuestro español de forma gratuita a través del blog, de los podcasts y de los ejercicios interactivos que encontraréis en las entradas de blog. Os dejo todos los enlaces aquí debajo. Bien, pasamos al cuarto. En este caso es otra vez una locución adverbial. Como veis, de vez en cuanto tiene una frecuencia de aproximadamente el 35%. Esto quiere decir que con ella vamos a indicar que realizamos una acción solo de forma ocasional o de forma irregular. Ana, ¿sigues saliendo a correr a diario? No, solo salgo de vez en cuando, si tengo tiempo durante el fin de semana. Al usar de vez en cuando indicamos que salimos a correr en alguna ocasión, pero no es una actividad que realicemos regularmente. Y llegamos al quinto y último que es NUNCA y como veis tiene un 0%. Esto es un adverbio y lo que indica es que no realizamos la acción que introducimos en la frase. Ana, ¿sales a correr por las mañanas? Nunca. Solo salgo por las tardes, después de salir del trabajo. Aquí al usar NUNCA especificamos que salimos a correr pero lo hacemos solo por las tardes. Por las mañanas no lo hacemos. Y con esto termino con la explicación y los 5 adverbios y locuciones que quería presentaros. Ahora os dejo un resumen para que podáis leer tranquilamente todo lo que hemos visto. Parad el vídeo y miradlo tranquilamente. Bueno, y ya hemos llegado al final de la lección de hoy. Espero que tengáis un poquito más claro cuándo y cómo usar estos adverbios de frecuencia. Puedes practicar escribiendo un ejemplo en los comentarios o puedes ir a la entrada de blog y hacer los ejercicios interactivos que he preparado. Tenéis el enlace aquí debajo. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Aquí tenéis el botón y por aquí os dejo un vídeo que quizá os interese y con el que podéis seguir practicando español. Nos vemos en la próxima lección.